hola amigos bienvenidos a pedido de nuestro querido amigo y suscriptor leo metix vamos a empezar a hacer una liga master de amigos y suscriptores es por esto que he hecho este vídeo para que ustedes en los comentarios se inscriban me digan en qué posición quieren jugar y cuáles son las tres o cuatro habilidades más destacadas que quieren tener para armar los jugadores y dentro de un mes más o menos empezar la liga tenemos que tener mínimo 22 jugadores tenemos que tener mínimo 22 suscriptores y amigos que quieran jugar si no no vale la pena partir me imagino yo lo otro que les pido amigos aparte de inscribirse es que propongan nombres para el equipo proponiendo nombre para el equipo la posición en la que quieren jugar y las habilidades más destacadas que quieren tener máximo cuatro lo demás lo vamos a dejar más o menos por defecto así que bueno los invito a los que quieran amigos esta fue una idea de leo metix como les dije y bueno ventus es me y a hacerla no más el que se quede inscribir ojalá que tengamos mínimo 22 para hacer la liga que estén bien amigos hasta la próxima chau chau amigo si te gustó el vídeo suscríbete dale me gusta agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción